Ya platicábamos en el inicio del programa, en el resumen de arranque, el dato del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que dio a conocer muy temprano, la tasa de desempleo en México subió a 3.9% en marzo, un punto porcentual más que en el mismo mes del año pasado. Vamos a platicar con Edgar Bielma, él es el Director General de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Edgar, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Carillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti a otro auditorio. Es un gusto que conversemos sobre esta estadística que es muy importante para nuestro país, sobre todo ahora como se ha venido desempeñando en paralelo a la pandemia que sin duda ha ido uno tras de la otra. ¿Y cómo se ha ido desempeñando justamente el desempleo en nuestro país? ¿No podemos recuperar el terreno perdido en este último año? ¿Qué tan rápido, qué tan veloz podrá ser ese resarcimiento de tantas fuentes de trabajo? Sí, mira, lo que ha sucedido después del impacto que tuvimos en abril y mayo de 2020, donde 12.5 millones de personas se quedaron sin trabajo. Esta cifra se ha venido recuperando, de hecho tuvo un brinco de recuperación muy importante a partir de junio de 2020 y ya ha ido paulatinamente creciendo, pero todavía se encuentran fuera del mercado laboral alrededor de 5 millones de personas, particularmente mujeres. Eso también hay que destacarlo mucho o hay que hacer énfasis. Quienes no han logrado incorporarse al mercado laboral han sido principalmente las mujeres, ¿no? Y ese es el comportamiento que si bien anunciamos para que sea comparable, porque el trabajo es estacional, es decir, tiene impactos muy particulares mes a mes. Si bien tenemos un diferencial de 1.5 millones, como tú ya lo referías respecto al mismo mes, pero de hace un año, lo que sí es una realidad es que también hubo una ligera mejoría de febrero a marzo del 56.7% de la población económicamente activa en el mes de marzo a un incremento al 57.2%, aún así, si comparamos ese 57.2% contra marzo de 2020, pues estamos más de dos puntos porcentuales abajo de lo que tradicionalmente en este mes nos debimos de haber encontrado. Entonces, ese es el panorama que se está presentando, es decir, una paulatina recuperación, aunque todavía con una brecha respecto a las cifras que tradicionalmente se daban en nuestro país. Adelante. Sí, Edgar, buenas tardes. Saluda Rogelio Varela. Edgar, en esta encuesta nacional de ocupación y empleo, ¿qué comportamiento tuvo la informalidad laboral? Que, pues también sabemos, tuvo un deterioro significativo en los primeros meses de la pandemia. Bueno, gracias, Rogelio. Muy buena tarde. Fíjate que la informalidad, recordaremos, fue de la primera que se recuperó, porque digamos que no sigue las reglas normales de los negocios perfectamente establecidos. Y parte de esta fuerte recuperación en su momento, en junio del año pasado, obedeció eso. Sin embargo, aún este sector que es, digamos, un poco más adaptado a este tipo de situaciones, todavía está 400 mil personas abajo de lo que era la cifra del año 2020. Es decir, hace un año nos encontrábamos con 31 millones de personas en el sector informal y en este momento nos encontramos en 30.6 millones de personas con esta característica. Aunque, como bien dicen, el diablo está en los detalles, porque no necesariamente estos 30.6 millones de informales son los mismos. Porque recordaremos que, como ya les había referido, tenemos unos 5 millones de personas que no han recuperado su trabajo, ya sea porque no se han incorporado a la población económicamente activa o porque ya están buscando trabajo pero no lo encuentran. Ahí todavía puede darse de que esta cifra, que aparentemente se ha venido recuperando y alcanzando el mismo nivel, pudiera superarla, dado de que no necesariamente son las mismas personas. Es decir, puede generar inclusive mayor informalidad. Adelante, por favor. Héctor, y la calidad de las fuentes que se están recuperando, porque una cosa es el ritmo relativamente pausado en el que se están recuperando y otra es la calidad de esas fuentes de trabajo. No sé qué tanto esta pandemia ha deteriorado la calidad de las mismas. Bueno, empecemos por la subocupación, que ese es un indicador muy importante. Sí, yo ya regresé a mi trabajo, nada más que no trabajo las horas suficientes que acostumbraba hasta antes de la pandemia. ¿Qué significa trabajar en la subocupación? Que no estoy ofertando las horas suficientes que yo tradicionalmente ofertaba. En el caso particular, este indicador lo fuimos destacando de manera muy enfática porque fue junto con la población económicamente activa que tuvo una reducción muy importante, fue el otro componente que también se vio fuertemente afectado. ¿De qué forma? En el mes de mayo llegó a haber 13 millones de personas subocupadas, representando casi el 30% de la población ocupada. Es decir, esa cifra por lo general se encontraba en 9.1% y de pronto ya era más de tres veces ese tamaño. Fue avanzando el año, bajó de hecho de mayo a junio, bajó de 30 a 20% y ha seguido bajando paulatinamente, excepto en noviembre, donde por el nuevo encierro que se empezó a dar en esas fechas, se incrementó ligeramente y ahorita ya nos encontramos en un 13% que vendría siendo 7 millones de personas subocupadas. Esta cifra todavía es mayor que los 5.1 millones que teníamos en marzo de hace un año. Adelante. Sí, Edgar. En ese sentido, se podría decir, gracias Edgar, que más de 7 millones de mexicanos están buscando empleo en estos momentos. Estos 7 millones de personas tienen empleo, pero no tienen las horas suficientes de trabajo. Eso es fundamental. En la parte de los que están buscando empleo, que viene siendo los subocupados, perdón, los desocupados, una disculpa, ese indicador es la otra cara de la moneda, que es aquellas personas que estaban ni siquiera sin buscar trabajo porque salieron de la población económicamente activa, los 12.5 millones que dije, que de pronto regresaron a este indicador de la desocupación porque empezaron a buscar trabajo y si no lo encuentran están en este estatus. Entonces, esta tasa, que comúnmente era la única que siempre se analizaba, a marzo de 2020 estaba en 2.9 por ciento. Al día de hoy, a marzo de, bueno, a la fecha más reciente que tenemos de medición, que es marzo de 2021, esta cifra se encuentra en 3.9 por ciento. Es decir, estamos hablando de 2.2 millones de personas que están buscando trabajo. Esas personas no tienen empleo y están buscando. Los otros, los subocupados, tienen trabajo, pero aún así siguen buscando porque no les es suficiente el que tienen. Adelante. Pues, te queremos apreciar que nos hayas permitido desmenuzar estos datos relevantes que dieron a conocer hoy muy temprano por la mañana en el INEGI, Edgar Bielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Que pases muy buena tarde. Igualmente, Darío y Rogelio. Que tengan muy buena tarde ustedes y su auditorio. Gracias. 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 Gracias.